familia como saben ya con ami nos anunció la siguiente panlis la cual será efectiva hasta que termine el mes pero bueno en preparación vamos a ver todos los de expost panlis que recibieron un significante busteo o desbusteo como quieren decir un diva hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duelings empecemos por los dos de ex que fueron ligeramente golpeados en la van list pero que literalmente nada más es cambiar una carta por otra y listo entonces está el yo yo va a estar ya limitado a dos por tanto ya no podemos llevar los tres joyos pero no hay ninguna otra carta limitados así que pues se queda prácticamente igual a como ya lo tenías lo único es que ahora sí recomiendo tener por lo menos dos copias de la win pero si tienen las tres mucho mejor porque ya te va a dar la consistencia te puede sacar al yo yo en todo caso y obviamente también tener las tres copias de eso también es muy bueno no es tan necesario pero sí es bueno tenerlo y aquí nada más rellené o sea que literalmente quita una copia de este para poner una copia de este en todo caso pero igual podría ser otra este por simplemente podríamos dejarlo vacío esto y meter una nueva state vale ya todo lo demás son staples como dijimos y el extra de que se queda exactamente igual a como ya lo tenías luego nos vamos al deck de rockets este la única carta que fue tocada fue esta limitada a tres que muchos pueden decir de que no pues a este casi no lo afectó pero si se están los tops bien del último campeonato mundial van a ver que prácticamente todos los rockets tienen tres cartas limitadas a tres eso quiere decir este de que era el que más se beneficiaba de las cartas limitadas a tres y por lo tanto este golpe pues si le afecta un poquito no le afecta a la consistencia del deck pero sí a sus estés pero bueno pueden ser estudiadas por otras así que no hay tanto problema hecho aquí les muestro unas estéticos muy buenas este de que lo puedo usar fácilmente y pues el extra de que también queda exactamente igual y bueno también hay otros decks que prácticamente no cambian en nada que son los karakuris prácticamente nada más le metes una copia más de el mercader creo que se llama y el otro es el deck de aguas que literalmente nada más le metes otra copia de el murray el pod of grid para los de agua entonces esos dos decks no los vamos a ver porque es muy similar nos pasamos entonces a un deck que realmente si está bosteado que realmente le dieron un montón de fuerza y me sorprende mucho que es el deck de los gokis pero antes de continuar antes de ver este deck les recuerdo que si les gusta este tipo de vídeos consideren ese botón de suscripción alrededor de un 40 por ciento de los que ven el canal no está suscrito y bueno apoyan muchísimo nada más con eso en el mismo tiempo así no se pierdan de ningún vídeo deck de los gokis ahora estas dos cartas limitadas a tres van a estar libres y por lo tanto nos permite poner tres copias de el suplex y con esto ya no necesitamos de la habilidad que nos ponía es una copia más del suplex para tener consistencia sino que ya podemos regresar a la habilidad de tres efectos de playmaker para cuando invoquemos a un monstruo súper chingón le aumentemos el ataque y luego subir unos puntos de vida de tal manera que pues tengamos más de 10.000 es decir literalmente conami dejó pues prácticamente ya libre a este de los para los que tenían este deck ya la van a poder usar como si nada se usan las tres copias del superex una copia de este dos copias de este tres copias de este güey una sola copia de este y bueno una copia de cada una de las cartas de magia que van a liberar la búsqueda y todo lo demás ya es staples lo que ustedes deseen extra de creo que los más importantes son bueno el link 2 para poder tirar el cementerio y poder sacar más bueyes el link 3 que puede invocar otro monstruo y el link 4 que es el negador con los más más importantes ya todo lo demás lo puedes rellenar con lo que tú quieras nos pasamos a otro deck que es el de born y navis que aunque no lo crean este igual nada más tiene un solo cambio digo hubieron un montón de cambios beatriz ahora estará limitada 3 esta pasará a estar limitada 3 lo bueno es que nada más hay una copia entonces pues podemos seguir usando las dos copias de beatriz sin un problema y las otras cartas que estaban limitadas a 3 esta se pasa a estar limitada a 1 dos maneras usábamos 1 y este es el que se queda libre ya con esta liberación quiere decir que ya podemos meter en lugar de tener las dos copias de antes podemos meter la tercera entonces literalmente nada más cambia eso del de una copia más del seer todo lo demás lo dejas exactamente igual pero si este deck por lo menos sufrió varios cambios varios cambios que prácticamente lo dejaron igual pero si se bustea un poquito nos pasamos al último deck que regresa deck de salamangrey co talker y ahorita nos pasamos a los últimos dos decks que fueron golpeados por la banlist pero bueno este como saben ya la carta de signet quiebra cruzada ya no está limitada a uno está ya fuera de la banlist entonces podemos ya meter una copia o dos copias y eso es lo que deseas de esta carta pero bueno ya no golpea con este entonces pues si recupera un poco de su poder lo único malo es que siguen teniendo la mariquita 3 junto con el círculo entonces puedes jugar tres círculos o puedes jugar un dos círculos junto con una mariquita pero si todas maneras es muy buena ya tener de regreso tu copia del signet quiebra porque te puede buscar y la habilidad codificador alrededor vivo que es la que te pone la carta de trampa para poderte salvar para poder quitar un monstruo y que luego regrese y que si este deck podría volverse a ver lo bueno es que ya el power creep ha avanzado un poco entonces tal vez no alcance a posicionarse dentro del competitivo y ahora sí nos pasamos al siguiente deck el deck de péndulos el cual el único golpe prácticamente fue este limitado a tres pero lo bueno de este deck es que ninguno usaba cartas limitadas a tres bueno casi nadie usaba cartas limitadas a tres dentro de este deck y la otra carta que va a estar limitada a uno va a ser el borgis aquí pueden meter al borgis digo si es que su versión de odais común y corriente y no tienen ninguna otra carta limitada a uno pero también esta versión que le estoy mostrando es con las trick stars entonces tenemos el escenario que está limitado a uno este es un deck que topió dentro del top 100 de hecho hubo como tres de estos decks y pues prácticamente este es el único deck que no sufrió ningún cambio digo los speed roids y los rockets pues prácticamente es un pequeño cambio pero este sí no sufrió absolutamente nada entonces si hiciéramos otra vez el campeonato mundial ya con la banlist este por lo menos tendría esos tres cuatro decks no sé cuántos fueron y muy probablemente un poco más vale y por qué se usa esto bueno esta se invoca buscas esta y con eso ya puedes revivir a zephyros que por cierto se me olvidó ponerlo a ver aquí están ahora sí con eso ya podemos revivir al zephyros si está en el cementerio recuperando destacar simplemente y cae siempre para enviar el cementerio pues tenemos la llamada llamadas activa te busca dos cartas y este wey no fue un desperdicio porque va a poder revivir en todo caso así una muy buena combinación obviamente odais en sí o sea si nada más usas odais sin la versión de trick star pues también queda igual de poderoso que antes lo único es que ahora ya no se puede combinar con cualquier cosa ya que ya tiene varias cartas limitadas y nos pasamos al último deck el deck de los orcus este lo dejé para el final porque porque tiene muchas versiones muchísimas versiones pero absolutamente todas es exactamente lo mismo ahorita ya con la banlist ya tenemos prohibida la sirena por lo tanto ya nuestros combos de una sola carta todos los combos murieron con la excepción del reciclador y chatarra pero que también está limitado a tres por lo tanto si queremos la consistencia de combo de una sola carta tenemos que poner las tres y por lo tanto tenemos que quitar todas nuestras staples a tres vale y ya todo lo demás todo lo que vean ya sea con machina ya sea con cualquier otra cosa todos necesitan dos cartas por lo menos también este deck necesita dos cartas por lo menos es la carta que le pongas por ejemplo este estoy poniendo tres copias del regreso orcustrado y ya con que saque cualquier orcus digo de preferencia este o esta también podría ser este porque pues vamos a robar dos cartas y aunque no tengamos otro orcus es posible que los dos robos sean un monstruo orcus y ya con eso este puede activar su efecto vale pero si es dependiente de que saques esa carta que necesitas para que se combine con cualquier orcus y listo lo mismito con cualquier carta que le piensen de que ah mira con esto también se puede hacer por ejemplo visto machina que se descarta el mismo machina junto con un orcus y se revive el machina entonces ya con eso creas el cementerio pero si todo lo que vean son combos de dos cartas yo prefería aquí dejarlo una versión pura que de hecho esta es la primera versión que había construido pero que la razón por la que no se optó es porque pues las otras versiones con más cartas de combos de una sola carta pues eran más consistentes muy consistentes en dejarte un muy buen campo entonces ya está muerto orcus en cuanto a la versión más consistente pero todavía se puede seguir jugando y casi no se puede combinar porque pues si tienes varias cartas limitadas de hecho creo que por ahí todavía debe de haber algunos orcus péndulos por ejemplo pero pues obviamente ya no pueden usar el reciclador y de las cartas limitadas a unos tienen que elegir muy bien cuál usar y siempre va a ser el campito campo de los orcos para poder activar efectos en el turno oponente pero sí este es el de que fue más afectado por la van list y ahora la habilidad ya no puede ser la que sea digo dependerá de lo que le hayas metido extra pero bueno en esta versión como en el único monstruo de tierra que tenemos este el one car combo precisamente tenemos robar sentido tierra y ya con eso si nos hacen un poco daño podemos asegurar el robarlo y listo ahora sí podemos empezar a hacer todos nuestros combos y bueno esos son todos los decks que consideramos más relevantes después de la pan list y quieren ver más opciones de decks justamente ayer estuvimos platicando en directo del top 100 cuáles son los decks que pues si bajarían su poder y cuáles quedaron exactamente igual o cuáles tuvieron muy pocos cambios así que los invito al youtube monado links en la descripción ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y